Vamos a la definición de una gráfica en paramétricas y su tabla Vamos a realizar los siguientes pasos para acceder a la trayectoria de la pelota Que parte de una velocidad de 95 pies por segundos y un ángulo de 32 grados Nos vamos a ir primero a modo, a cambiar nuestro gráfico a paramétricos Y que sea dividida mi pantalla, izquierda a derecha En la primera, a que aparezca mi editor de ecuación Y en la segunda mi gráfica Vamos a darle enter Aquí vamos a poner nuestras ecuaciones de mi altura que es 95 por T Por el coseno de 32, perdón, no es de 95 Vamos a borrarlo, vamos a poner 32 grados